Gracias, señora presidenta. Señora ministra, teniendo en cuenta que el tiempo se acaba, ¿contempla el Gobierno la intervención pública de Alcoa para nacionalizar la planta de San Cibrau y garantizar así la continuidad de la actividad y los puestos de trabajo? Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchas gracias por la pregunta. Como bien señala su señoría, el tiempo se acaba. El periodo de consultas del ERE. Yo aprovecho desde esta tribuna para pedir de nuevo a la Junta que trabaje para poder alargar ese periodo de consultas. Necesitamos entre todos ganar tiempo y, como dice, buscar una solución, una solución definitiva que garantice las capacidades productivas y que garantice y dé tranquilidad a los trabajadores y a sus familias. Muchas gracias. Gracias. Señor Rego Candamil. Señora ministra, el día 23 finaliza el plazo de negociación del ERE sin que en este tiempo hubiese avances que permitan vislumbrar una solución pactada para la continuidad de la planta de aluminio San Cibrau. La empresa no se mueve un ápice de su propósito de parar las cubas y cerrar la planta. El grito unánime en Amariña es precisamente «Ascuba no se paran, Alcoa no se pecha». Rechazó Alcoa la propuesta de vender y la de buscar inversores o socios energéticos. Hace dos días el secretario general de Industria, Raúl Blanco, trasladaba a los trabajadores y trabajadoras que constataba que Alcoa no quiere continuar, se le ofrezca lo que se le ofrezca, que todo indica que tiene un camino trazado para cerrar. Así pues, si realmente queremos salvar la actividad industrial en la comarca de Amariña, garantizar la continuidad de la producción de aluminio primario y salvaguardar los puestos de trabajo, solo queda una solución, la intervención pública, la nacionalización de la planta de aluminio. No hay impedimento legal para ello y son los gobiernos español y gallego los que tienen en sus manos hacerlo. Ya no sirve escudarse en la inacción del otro. El ministerio debe concretar su plan industrial y ejecutarlo en colaboración con el gobierno de Galiza. Ya no sirve tampoco que nos diga que Alcoa es el enemigo. Eso ya lo sabemos. Lo único que sirve lo que esperan los más de mil trabajadores y trabajadoras que están en riesgo de perder su trabajo, lo que esperan todos los habitantes de Amariña y de Galiza, son soluciones y soluciones eficaces. Y a estas alturas, a dos días de finalizar el plazo de la negociación, si no hay una prórroga, la única solución es la intervención pública. De modo que, señora ministra, sea clara, ¿tiene el gobierno la voluntad política de salvar la planta de aluminio procediendo a su nacionalización, sí o no? Muchas gracias. Señor Rego, no he querido interrumpirle mientras usted estaba en el uso de la palabra por las características propias de la sesión de control, pero le recuerdo que no está permitido tender ropa ni pancartas en los escaños. La libertad de expresión en esta cámara se expresa mediante la palabra, no mediante pancartas. Muchas gracias. Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchas gracias. Sin duda, señoría, compartimos un objetivo común, una prioridad, que es mantener las capacidades productivas y el empleo en la planta de Alcoa de Lugo. Como bien señalaba, el gobierno ha mostrado con hecho su voluntad para conseguir este objetivo colectivo, su voluntad poniendo encima de la mesa un plan industrial que, como bien señala, Alcoa rechazó. Creemos que sigue siendo viable, creemos que hay una ventana de oportunidad para que Alcoa se siente a trabajar con el Gobierno de España de la mano del Comité de Empresa y, por supuesto, de la Junta, a la que siempre le tendemos la mano para que juntos consigamos dar una solución a la planta. Y hay otras alternativas que estamos explorando y que esperemos que, efectivamente, Alcoa venga por bien reflexionar. Alternativas que tienen que ver con la búsqueda de socios, socios industriales, socios energéticos, una vez que ya contamos con el fondo que avala los PPAs y, por lo tanto, ese socio energético podría también dar viabilidad a la planta. Por lo tanto, este Gobierno ha puesto encima de la mesa soluciones, soluciones que ahora Alcoa tiene que valorar, que, sin duda, el Comité de Empresa conoce y que esperemos que, de la mano de todas las Administraciones y, en particular, de la Junta, que tiene competencias inclusivas en política industrial y donde todavía no hemos escuchado ninguna propuesta, muchos reproches, pero ninguna propuesta. En este momento es vital que la Junta exija Alcoa la prolongación del periodo de consultas. Es vital que la Junta se ponga a trabajar con el Gobierno de España en medidas de política industrial para mantener esas capacidades productivas y siempre con el Comité de Empresa y exigiendo Alcoa que dé respuesta a las medidas que este Gobierno ha puesto encima de la mesa. Insisto, plan industrial que dé continuidad y viabilidad o bien de paso a proyectos industriales de inversión en los que ya estamos trabajando y hemos puesto en conocimiento de la empresa. Muchas gracias.